Vamos con ello. Primer plato que vamos a hacer, las pochas. Venid por aquí, que os digo los ingredientes. Fijaos, no nos vamos a complicar la vida porque tenemos una cosa maravillosa, bueno, muchas maravillosas en Aragón y una de ellas son las conservas de legumbres. Estos son pochas de bote, cocidas, y luego diré cómo hay que elegirlas. Luego tenemos por aquí variedad de setas de cultivo. Seta de ostra, seta de cardo, que por cierto, por si algún día tenéis la duda, que sepáis, seta de oreja o de ostra. Seta de cardo, que muchas veces a esta se le llama seta de cardo cuando no es así. Cardo, oreja, oreja, cardo, ¿vale? Muy bien, luego tenemos champiñones vulgaris y maravillosos, sitakes y champiñones portobelo, que es así como el de los domingos, el hermano guay de los champiñones vulgaris. Y luego tenemos por aquí dos dientes de ajo, una hoja de laurel, perejil picado, porque vamos a hacerlas en salsa verde, caldito de verduras y vamos a hacer unos maravillosos costrones. Con un pan que se nos ha quedado durito, vamos a hacer una auténtica delicia que vale para este plato, para cualquier otro. Pimentón ahumado, aceite de oliva y cuatro huevos de gallina campera, para poder pocharlos y coronar esta maravilla de plato suculenta como a pocos. Vamos allá, lo primero de todo, vamos a empezar con los costrones y con el doradito de las setas. Entonces, primero de todo, vamos a poner los costrones tranquilamente. Tenemos aquí un pan de semillas, que ya estaba un poco durete, entonces ya nos hemos acostumbrado a no comer pan duro, menos mal, tenemos esa ventaja, lo cual no quiere decir que tengamos que ser tan estupendos de no aprovechar un buen pan. A ver, si es un pan de malo, no digo industrial, porque hay panes industriales buenos y hay panes artesanos malos, esto es así. Todo dependerá de cómo hayan sido hechos, pero lo que quiero decir, mira, la seta se mueve. Bueno, pues lo que quiero decir es que si es un buen pan, por favor, no lo desaproveches. Puedes hacer infinidad de cosas, desde lo más habitual, que es hacer pan rallado, ¿verdad? Que ya no se hace pan rallado, pero puedes hacer un pan rallado con un buen pan. Y anda que no se nota la diferencia. A, por ejemplo, también puedes hacer torrijas, saladas o dulces. ¿Algún día haremos torrijas saladas? Mira, que mola mucho. Y podemos hacer los costrones, que a mí es una de las cosas que más me gustan, porque son una cosa que no te da pereza en absoluto. Así como torrijas, dices, bueno, pues tengo que tener ganas de hacer torrijas, ¿vale? De coger una buena torrija. Pero esto no. Unos costrones los puedes hacer cualquier día, tengas ganas o no. Puedes meterlos en un botecito de cristal hermético, de estos que molan tanto, y que además se embellece en la cocina, o por lo menos a mí me lo parece. Yo tengo la cocina llena de botecitos. Pues también es cierto que yo soy un poco friki para estas cosas. Mi mujer no piensa igual, Marta no piensa igual respecto a los botes con cosas en la cocina. Pero bueno, el caso a lo que iba, que los metes dentro de un bote y los tienes ahí. Que haces una cremita de verdura rica para cenar, costrones. Que te haces una ensalada a la que le falta un toque, crunchy. Qué rabia me da esa expresión. Costrones. Que, pues no lo sé, ¿para qué más cosas pueden valer? Si queréis decirnos vosotros sugerencias, pues para adelante. Pero el caso es que unos costrones te alegran cualquier platito. Una sopa también, ¿por qué no? Los echas en el último momento en una sopita caliente y te dan una alegría, ¿para qué? Venga. Semillicas también para adentro. Vale, perfecto. Y ahora lo que vamos a hacer, en vez de freír, los costrones se pueden hacer de dos maneras. Se pueden hacer sumergidos en aceite, lo cual, desde el punto de vista nutricional, pues es una fritura cada vez que comamos costrones. Entonces, están ricos para alguna vez, pero a mí no me gustan en exceso. Chupan mucho aceite. No sé, no me acaban de convencer. Y los podemos hacer así. Cantidad mínima de aceite de oliva virgen extra. Sal. Removemos un poquito. Y de esta manera hay un poquito de aceite, pero no están sumergidos en aceite. Nos vamos al horno. Los vamos a tener a 180 grados durante, no sé, el tiempo que les cueste tostarse. Así a bote pronto me viene que van a ser en este horno, que es bastante preciso, unos 20-30 minuticos. Iremos vigilando y que el tostado sea moderado y que queden muy crujientes, que eso es lo que mola. Vale. Y una vez que tenemos eso en marcha, vamos con la operación setas. Vamos a hacer un guisico de pochas con setas. Y lo vamos a hacer con pochas en conserva, muy ricas y muy económicas, si queréis cocerlas. Las venden congeladas todo el año y son deliciosas. Son una de mis legumbres favoritas, aunque ya sabéis que voy cambiando y depende de la época del año. Y digo, pues mi legumbre favorita son los garbanzos, las lentejas. Ahora mismo estoy con las alubias en todas sus variedades. Y las pochas no dejan de ser unas alubias que han sido recogidas cuando están todavía tiernas, cuando están verdes. Y entonces se congelan frescas y tenemos, no es una legumbre seca. Esa es la principal diferencia. ¿Tienen una digestión más llevadera? Bueno, pues un poquito más, pero las alubias son guerreras. Ya sabéis a lo que me refiero, tienen un poquito de daños colaterales una vez que te las has comido y luego en la digestión. ¿Cómo podemos paliar esos daños colaterales? Que por cierto viene por los azúcares de las legumbres, que no acabamos de digerirlas del todo bien, pero no pasa nada. Son muchas más las ventajas que nos dan las legumbres que ese pequeño daño colateral por el que todos hemos pasado. Entonces igual si tienes una reunión de negocios y vas a estar encerrado en una habitación con más gente durante, ¿qué te digo yo? Cuatro horas no es un buen plato, no lo elegiría yo. Quizá el negocio se vaya al traste, quizá no haya apretón de manos y haya otro tipo de apretón. Así que por favor no comáis legumbres en ese caso, pero para el resto está altamente recomendado. Pues eso, que las virtudes nutricionales que tiene la legumbre superan con creces a ese pequeño inconveniente que además lo podemos salvar con el uso de determinadas especias. ¿Cuáles son las más habituales? Pues mira, el jengibre es muy digestivo, ayuda. También tenemos el comino, el azafrán, la cúrcuma, cualquiera de esas cosas que le pongáis le va a venir bien. Yo aún estoy pensando que le voy a poner, ¿vale? Aún no lo tengo muy claro. Yo creo que a esto le va a ir bien sabiendo que esto es una receta bastante aragonesa y que le va a ir al pelo un poquito de azafrán. Vamos a poner unas hébricas de azafrán, ¿vale? Pero eso, que el uso de especias digestivas ayuda mucho a que la digestión de las pochas sea más moderada. Vale, tengo por aquí lo que os he dicho, variedad de setas. Ya sabéis que soy un fanático de reivindicar las setas de cultivo. Y que, igual que otras cosas, me parece que si las tuviésemos muy poquito de tiempo al año, valdría mucho más y encima andaríamos locos por ellas. Pero como estas están todo el año, no les damos el valor que tienen. He cogido lo que os decía, por cierto. Pleorotus ostreatus, como he molado ahora. Me he pasado, ¿no? Me he flipado demasiado. Bueno, es su nombre, científico. Y seta de cardo. Seta de ostra, seta de cardo, ¿vale? Que es que antes se le llamaba a esta seta de cardo también. Ahí lo dejo. Muy bien. Vamos a ello. Aceite de oliva virgen extra en una buena perola. Ya la tengo precalentada. Subimos el fuego ahora a tope para que ya coja todo el calor necesario. ¿Y qué es lo primero que vamos a hacer? Pues venga, echar por aquí las seticas. Y dejamos que se doren. Y a la par, vamos vigilando los costrones, que no se nos tuvecen demasiado. Y ya está, de momento eso es lo que hay. Las setas están doradas y he cometido un error imperdonable. Tenemos aquí una ramita de romero fresco. Vamos a ponerle lo que piden las setas, que es olor a monte. Ahí lo echamos, con todo el arte y el salero, y en la parte adecuada de la olla, para que podáis verlo. Que siempre luego me riñen, que pongo las cosas aquí y no se ven. Pues toma. Y el laurel también ahí puesto. Me ha costado 12 años de peras limoneras, pero al final lo he conseguido. Muy bien. Ponemos también la sal. Ahora que ya se han dorado y no nos importe que suelten un poquito del líquido, ponemos la sal. Venga, perfecto. Pero ya tenemos ese rustido maravilloso. ¡Oh, qué ricas! Si podríamos parar la receta aquí perfectamente. ¿Qué más vamos a hacer? Poner ajo. Porque una seta sin ajo, jardín sin flores. Así que vamos a coger ajo. Lo vamos a laminar como en uno de los nuestros, lo más fino que sepamos. No sé si ya habéis visto esa película. Siempre lo digo, siempre que laminó ajo. Soy muy pesado, lo sé. Pero es que es una obra maestra del cine. Y ahí están unos italianos mafiosos. Y cuando se ponen a cocinar uno de ellos en la cárcel, porque van a la cárcel por sus asuntillos, pues resulta que hay uno muy valorado entre todos los demás, porque es el que más fino lamina el ajo. ¿Y cómo lamina el ajo? Con una cuchilla de afeitar. Lo lamina casi transparente. Bueno, pues no hace falta que cojáis una cuchilla de afeitar, que hoy en día con los cuchillos que tenemos aquí en la pera, y que vosotros también podéis tener, momento, espacio, emplazamiento publicitario podríamos llamarle, podéis cortar el cuchillo y con muy fino. Lo más importante de los cuchillos, que sean buenos, por supuesto, porque si no milagritos alurdes, pero lo más importante es que los cuidéis, ¿vale? Que no los metáis nunca al lavavajillas, porque el filo desaparece. Que si cortáis cítricos después los lavéis inmediatamente, porque si no el filo desaparece. Que no los metáis en agua hirviendo, que por eso el lavavajillas, además de por el jabón le sienta mal, que procuréis lavarlos con aguica templada, porque si no el filo también desaparece. Y luego ya por lo típico, que no uséis el cuchillo para cortar la suela o un zapato, como en algunos anuncios y esas cosas, porque por lo general da mal resultado y el filo desaparece. Pero si tú cuidas bien unos cuchillos, le pasas la chaira, que es este acerico, antes de ponerte a trabajar, de vez en cuando lo llevas al afilador, y vas a tener unos buenos cuchillos durante mucho, mucho tiempo, sabiendo que nada es eterno. Vale, por aquí tenemos las setas ya con ese aroma maravilloso, el ajo empieza a bailar. Vamos a poner las pochas. Pochas en conserva, sobre todo con su caldo de cocción. Porque si yo he mirado el bote y me pone que es agua, sal y antioxidantes, es para adelante. Si yo hubiese empezado a leer letras extrañas, E guión, A guión, U guión, no sé qué, no sé cuántos números, pues digo, pues mira, casi que no las cojo. No sé lo que es, no las cojo, o me voy a informar antes, pero pudiendo coger unas que tienen agua, sal o agua, sal y antioxidantes, que es lo mínimo, pues para adelante. Y vamos a dejar que esto se confite, ahí al chup chup. Como he dicho que son en salsa verde, y eso es verdad, tengo aquí preparado perejil picado para darle caña. Los costrones, the costrons, madre mía, que casi se me van. Deben llevar ya al final 10 minuticos. Vamos a ver cómo van. Dejamos que salga la evaporada. Es buenísimo para el cutis, pero aquí como que no, que no procede. No voy maquillado, ¿eh? Este color es mío, que lo sepáis. Y vamos a ver cómo va esto. Ole, ole y ole. Escuchemos. Aquí lo que hay que hacer es escuchar. Muy bien. Dolby Surround, sonido crujiente, lo tenemos, perfecto. Y ahora están calientes, pero ya no están en el horno. Entonces lo que vamos a hacer es coger, ponerlos por acá. ¡Oh, qué ricos! ¡Qué cosa más buena! Si los envasas calientes y los metes en el bote caliente, mal asunto. Porque lo que va a pasar, pues ya sabéis que se van a recalentar y se van a revenir. Pero si dejas que se enfríen, los puedes meter en un bote perfectamente. Vamos a tirarles un poquito de pimentón ahumado desde lo alto. Y tenemos unos costrones ahumados que se te va la castaña. Vamos a remover con una cuchara antes de que se enfríen. Mira, mira. Lo puedo leer en el futuro, tirando unos costrones ahí en la bandeja. Y el futuro que veo así a bote pronto es que esto va a estar tremendo. Seguro, garantizado. Muy bien. Y una vez que lo tenemos esto listo, lo aparcamos por ahí. Vamos a dejar estofando esto. Así, al chup chup. Subimos el fuego y cuando veamos que empieza el hervor, bajamos y que haga un chup chup. Y mientras tanto vamos a hacer huevos poché una vez más. ¿Por qué? Porque es una de las cosas más ricas que hay en el mundo. Sencillas y ricas a más no poder. Ponemos en el agua que está a punto de hervir un buen toque de vinagre. Ponemos también sal. Y dejamos que hierva. Nos vamos a por un cuenquico. Ya sabéis, vamos a hacer una vez más unos deliciosos huevos poché. Y la forma más cómoda de hacerlas es con un cuenco. Así que cogemos los huevos de gallina feliz. Cuidadina al cascar. Si se rompen, pues bueno, mala suerte. Tortilla esta noche. Ponemos por acá y nos vamos. Cuanto más frescos sean los huevos, unos huevos poché más bonitos vamos a tener. Y yo, en vez de hacer el remolino, que es otra cosa que se suele hacer en la escuela de hostelería, lo que hago es depositarlos tranquilamente y con delicadeza. Y así puedo hacer dos o tres de golpe. Y soy un ansias. Y además quedan muy bonicos. Fijaos que el agua está, si no hirviendo, a puntito. Entonces ahora cojo y bajo el fuego. Lo bajo al 7 y elimino el hervor, pero yo sé que ese agua está tranquilamente a 90, 95 grados. Meto por aquí el cuenquico y dejo que empiecen a cuajar los huevos dentro del cuenco. Y así cuando lo he hecho, ya no se desparrama de una forma tan loca. Muy bien. Este por acá. Si están, si lo bueno es que estén malos, pero si están un poco mayores, quiero decir, si hace una semana de la puesta, pues van a tener más agua que clara. Y entonces lo que pasa es que quedan un poco más feotes, quedan un poquito esparramados y no envuelven a la yema. Pero no pasa nada. No pasa absolutamente nada. Cuando pongáis dos huevos, podéis subir el fuego. Importante porque los huevos van a bajar la temperatura del agua. Y así le costará menos. ¿Vale? Y vamos poniendo por aquí. Vamos a hacer de momento dos. Cuatro minutos. Decidle a vuestro dispositivo móvil que cuente cuatro minutos desde ya, porque pasados esos cuatro minutos, la clara estará cuajada y la yema jugosa, que es precisamente lo que buscamos. Venga, ya tenemos aquí el segundo huevo poché. ¡Oh, qué maravilla! ¡Qué contentico me pongo! A ver, están todos buenos, pero cuando además de buenos salen bonitos así, que son unos huevos frescos, que salen envueltitos y salen redondos por sí solos, sin tunearlos, pues es que da un gozo en el alma grande. Vamos a ello. Vamos a emplatar. Tenemos dos opciones. Mirad, la salsa está ligeramente trabada porque la propia legumbre, solo el caldo de cocción, ya tiene propiedades espesantes. Entonces, podemos dejarlas así. Tenía preparada la batidora para triturar un poquito de legumbre y espesar, pero es que me parece que tiene una textura perfecta. Y así es como se va a quedar. Lo que sí que vamos a hacer es poner una salsa que está bien, pues la vamos a hacer verde. ¿Cómo la vamos a hacer? Con el perejil. Ahí está. Le ponemos bien de perejil, le ponemos pimienta negada. ¿Cuánta? Lo habéis adivinado una vez más, como si no viese un mañana y en trocitos gordos para que cuando los mastiques te degustera. Hacemos movimientos en vaivén, que es la forma de remover la legumbre. Mira, 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 que visión celestial. Esto además te atempera el cuerpo que no veas en un día fresquito, que te salga. Te preparas este plato, oye, y en verano también, pero si te sale un día fresquito, con más motivo. Y apagar la calefacción, es que es una maravilla. Joder, vamos a ello. Preparemos todo. Estoy un poco nervioso. Ya sabéis, señal inequívoca de que el plato que está haciendo Iranzo es realmente delicioso. Hacemos el caminito corto para evitar más manchas. Y vamos allá. Una, dos y tres. Bueno, pues he manchado un poco de agotitas. No pasa nada. Ahora lo limpio. Y esto por acá. Ración generosa, ¿eh? Platito único, que luego nos vamos al postre. Venga, vamos para allá. Y ahora, ¿con qué lo vamos a hacer esto? Esto pide espátula, sin duda alguna. Espátula dense. Vamos allá. Vamos a coger espatulica. Y vamos a coger esta maravilla de huevo. ¡Uy, uy, uy, uy! Ahí está. ¡Tacatá! Recordad que no lleva encima ni aceite de oliva virgen extra. Ni tampoco salen escamas. Que lo pide y se lo damos. Limpiamos el plato. Y vamos a rematar con lo único que le falta a esto. Si es que le falta algo. Que van a ser unos costrones deliciosos. Y con toquecito ahumado, además. Así que vamos poniendo por aquí, por allá y por maracuyá. Y fíjate qué plato. Por cuatro perras gordas te comen cuatro personas tranquilamente. Y esto es una auténtica maravilla. Y nos hemos ahorrado, además, tirar a la basura. Que no hay que hacerlo. Una deliciosa hogaza de pan de semillas que hemos convertido en costrones. Pochas con setas, con huevo y con costrones. Así, en un momentico. ¡Vivan las conservas! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!